Más de dos meses han pasado desde que se encendió en Chile la antorcha panamericana, dando inicio a un mega evento deportivo que trajo para el país alegría y celebración. Juegos que hoy están en la mira de la Contraloría, tras conocerse que del total de los recursos invertidos para su organización, más de 194 mil millones todavía no han sido justificados. Hemos iniciado auditorías para examinar este saldo de 70% de recursos que no están rendidos. En total, la Contraloría anunció tres auditorías para aclarar dónde fueron invertidos los dineros que faltan por rendir. Eso sí, el director del Instituto Nacional del Deporte, escudándose en los plazos que tienen para cumplir con la justificación de los recursos, insistió en que hubo imprecisión y desactualización de los datos que entregó la Contralora en la Comisión Investigadora de los Juegos. Cuando uno habla del monto de los 194 mil millones, se está refiriendo principalmente al año 2023, y en el año 2023 tiene un plazo de rendición que vence en el mes de junio, ¿dónde está ese plazo? En un convenio que firmamos nosotros con la corporación y que fue tomado de razón por la Contraloría General de la República. Polémica falta en la justificación de los recursos que desde el Congreso miran con atención, pues la Comisión Investigadora de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos podía sesionar hasta este viernes. Eso sí, en vista de que además hay acusaciones por presuntos sobreprecios de obras ejecutadas para el evento, parlamentarios plantean extenderla o crear una 2.0. Vamos a tener que esperar un par de meses más para saber y tener respuestas respecto de los informes que Contraloría tiene que levantar. Este es un proceso que tiene que seguir, un proceso muy largo. Mira, nosotros los que hemos trabajado en el mundo público sabemos que esto puede durar dos hasta tres años en distintas observaciones. Por su parte, desde el Ministerio del Deporte anunciaron una mesa de trabajo con la Contraloría para actualizar la información de las rendiciones presentadas y aceptadas, para así despejar dudas o especulaciones, pues temen a que este supuesto malentendido empañe la transparencia y correcta organización del evento. Haremos todas las precisiones correspondientes, teniendo muy presentes las observaciones administrativas que hay que cumplir, porque los hay en otros aspectos que no tienen que ver directamente con rendiciones. Polémica que poco a poco comienza a esclarecerse. Ahora solo basta esperar hasta junio cuando se cumpla el plazo final de la rendición para verificar si hubo o no irregularidades en el mega evento deportivo. ¡Gracias! ¡Gracias!